La gran particularidad fue de la visita al presidente, por primera vez en un stand del PSBA tenemos la visita presidencial, que eso demuestra que se puede articular a los públicos privados. Y bueno, como resultado de esa visita que a la semana estén convocando, desde el mismo China salió a la convocatoria, a toda la cadena, a una reunión con el presidente de la Nación, con una hora y media, interiorizándose y haciendo deberes para mejorar lo que falta, me parece que tuvo gran incidencia esa visita, porque fue ahí donde surgió, no surgió, en otro lado. Así que eso de la institucionalidad, la gran fortaleza fue eso, y de lo netamente comercial, un stand que fue el más grande de la historia del instituto, en China, con 24 empresas, se vendió muchísima carne, hay gente que quedó comprometida en su faena de acá a fin de año, así que sin duda que son todos, la verdad que todos logros fueron. ¿Y tenemos capacidad para cumplir con los compromisos si realmente China empieza a pedir? Bueno, eso lo va regulando cada empresa de lo que tiene capacidad de vender, pero nosotros a China le vamos a vender todo lo que tengamos capacidad de producir, no tiene ningún problema, son los grandes compradores del mundo, y tiene buenos precios, entonces se torna competitivo. Pero ahora nosotros el año que viene, este año cerraremos el año con 250, 270 mil toneladas, y el año que viene vamos a tener 500 mil toneladas de saldos portables, o sea, manteniendo los 60 kilos, el mercado interno va a tener 500 mil toneladas, así que o vendemos o vendemos.